Hola, bienvenidos a todos al capítulo número 7 del retorno de SEA, os hablo de SEA, también, por cierto. Bien, hoy vamos de expedición. Ey, me acabé el cuero. No me jodas, no me judas. Me quería llevar otra maletita. Hoy vamos a ir a los pueblos, vamos a hacer un poquito de expedición. Voy a hacer, mira, ya tengo aquí unas cosillas que vamos a hacer los teletransporters. A ver, creo que era así. Es la base. Vale, voy a hacer dos. Vale, ya tenemos ahí, aquí estos dos. Para hacer el otro necesitamos antochas de redstone. Me voy a hacer cuatro. Necesitamos redstone. Y no sé qué más. Esperad un momento. Bueno, estaba viendo cómo se hacían las mochilas de colores, que total. En fin. A ver. Para esto necesitamos oro, redstone y antorchas. Vale. No me voy a llegar. Voy a agarrar más redstone que tengo por aquí. Vale, entonces era... ¿Cómo era? Que no me acuerdo, tío. Vale. Qué ojonudo. Vale. Vale. Pirámide así. Metal por aquí. Y dos antorchas. Voy a hacer dos también. Aquí estamos. Así. Y así. Vale. Ya tenemos dos teletransportes hechos. Ahora. A ver. Teletransporte. Otra vez. Hay que hacer las mochilitas estas, ¿no? Vale. Pues mira. Tengo un lápiz lazuli. Y tinte rojo también de tener. Lápiz lazuli tengo aquí. Y vamos por tinte rojo. Y me hago... No. Voy a hacer los dos azules. Venga. Plim. Vale. Hacemos aquí. Y hacemos uno aquí. Y otro aquí, ¿no? Lol. Vale. Así. Hacemos lo mismo. Y ya tenemos dos. Esto ya lo dejo aquí. Y esto lo dejo aquí. Hice un pico de titanio y otro de cobalto. A ver qué tal van. La resta para allí. Ya vamos de todo. Un poquito de comida. Voy a llevarme, si acaso, estos dos pollos más. Me falta la pala, ¿no? No lo tengo aquí. Vale. Esto en teoría cómo funciona. A ver. Vamos a experimentar. A ver. Teletransporte lo voy a poner... ¿Dónde lo puedo poner? Aquí mismo. A ver. Frecuencia le voy a poner la cero. O la uno. Le voy a poner la uno, ¿vale? Bueno. Pues vamos para allá. No se me olvida nada. Espero que no. Bueno, como os dije, estuve explorando un poco. El otro día no llegué hasta el pueblo, pero lo vi de lejos. O sea que vamos a ir hasta allí. Mi idea es... Lo siento, pero robarle las estanterías. Más que nada por los libros. Todavía no he hecho una plantación de azúcar. No he encontrado azúcar tampoco. A ver. Por aquí no, espera. Voy mejor por el otro lado. Al agua. Es que subir estas montañas voy a flipar ahora, tío. Ah, y sabéis que no me traje la cama, tío. No me traje la cama y lo voy a pasar muy, muy mal. Bueno, si vemos ovejas las matamos. Por madera tampoco importa mucho. O sea que tampoco hay tanto problema. A ver si hay ovejas, claro. Vale, yo sé que por aquí había un pueblo, tío. A ver. Y así ya probamos el teletransporte. Ah, mira, ahí está. Ya había un tejado de algo. ¿Veis? Ahí está, el pueblecillo. Muchos pueblos aparecen, tío. Mira, estaba más cerca de lo que yo pensaba. Estaría bien haberme traído una cama, tío. En fin. Pasa nada. Ah, mira, aquí tenemos herrería de puta madre. O sea que aquí tiene que haber un cofre a cojones. Ah, pues mira. Pan, que me viene muy bien. Diamante, también me viene muy bien. Vale, el teletransporte lo voy a poner en una casa. Donde tengo una puerta. Más que nada para aquí mismo. Mira, aquí. Y lo voy a poner... Hola, buenas. No le importa que ponga esto aquí, ¿no? Vale, lo pongo aquí. Y era uno, ¿no? Vale, sí. Vamos a probarlo. Vale, ya estoy en mi casa. Muy bien. Encima. No. Perfecto. Vale, funciona. Este era el uno, ¿no? Vale. Usted como estuviera en su casa, ¿eh? Igual. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Yo quería un pantano para ver las brujas nuevas estas, tío. Mira, aquí hay cerdo. Ah, y bajas ahí, mira. Voy a aprovechar y ya me hago una cama aquí. Puedo coger comida también de una vez. Voy a coger champiñones. Para hacerme después las sopas de setas y la granja de setas. Hasta luego voy a coger madera, ya que estamos aquí. Un santo creeper que le dio un lagazo, ¿eh? Un santo creeper que le dio un lagazo, ¿eh? Tenemos otro creeper allí. Señor creeper, muy buenas tardes. Buenos días. Vale, ya está. Ya. Adiós. Vamos a coger esto. ¿Y esto qué es, tío? Mira, ya viene hacia mí, ¿eh? Ya sabía que necesitaba una cama. Señor oveja, por favor. Señor cerdo. Señor oveja. Vale. Ya tenemos para hacer la cama. Yo quería árboles nuevos para probar el tricapitator nuevo. Vamos a llevar las masetitas. Vale, venga. Vamos a... Ah, tengo que ponerle la marca también al pueblo. Joder, tío. Cómo jode la nieve esto. No sé si llevarme nieve. Así también me hago los... A ver, por aquí tiene que haber mesas de... De crafteo. Siempre en los pueblos hay. En teoría. Y este no tiene librerías, tío, por lo que estoy viendo. Menuda caca. A ver... Aquí no hay librerías, ¿no? A ver, en esta casa grande... Tampoco... ¿Qué racana sois? A ver... Le llega el agua hasta la puerta, tío. Pues no, aquí no hay librerías. O sea que vinimos a perder el tiempo aquí. Pero bueno, vamos a seguir explorando un poco. A ver, ¿dónde dejé el teletransporter aquí, no? Aquí es donde voy a hacer una cama. Vale. Madera tengo. O sea que tampoco hay problema. Ahora voy a hacer todo, a ver. Mesa de crafteo. Va a tener aquí una base también, puede ser. Vale, vamos a hacer aquí una base de crafteo. Y hacemos la camita. Vale, la camita la voy a poner aquí. Voy a explorar un poco, también por ahí. Más que nada... Vamos a ver dónde está la cama. Aquí hay una antorcha, aquí también. Vale, vamos a explorar un poquito por aquí. A ver qué tenemos. Y lo que tenemos es hambre. No mucha, pero... Pero bueno. Voy a coger... Yo quería un pantano, tío. A ver, me quedan muy lejos, ¿no? Fasa abeja. Mierda. Bueno, ahora que vaya. Seguimos cogiendo comidita. Madera. A ver si tengo más lana. Y así ya me hago otra cama para cuando vaya al otro pueblo. Yo sé que tiene que tener una en casa. Hostia, señor Zenderman. Masetitas. Una grieta de estas. Una dungeon. Una dungeon no, es una grieta. No, dame la comida antes de que te caigas. Tú. Dame comida también. Joder. Que reaparecen cerdos, tío. Vale, muchas gracias. Se os agradece mucho. Señor Enderman, ¿cómo está usted? Un zombie ahí. Y es de noche, claro. Yo me voy a dormir. Y ya le pongo el punto también a... Ah, mira, hay calabazas aquí. Vale, aquí tengo una escalera de hielo. De nieve, perdón. Vale, a ver. Joder. Eh, ¿qué pasó? Bugazo. Bueno, tío, ¿qué pasa? Estoy torpe hoy. Mira. Es que, claro, me quita por donde viene la primera vez y ya no sé saltar. Vale, por aquí. Por aquí. Y ya tenemos un zombie. En nuestra casa, precisamente. Sí, vosotros salí. Sí. En el reunión ahí. Es que están viendo a ver si me echan del pueblo, ¿no? Vale. Vamos a dormir. Mira, me está viendo el otro como duermo. Bueno, es buenos días, señor. ¿Qué tal? Bueno, voy a poner un punto aquí. Pueblo Nieve. Ok. Pues ya no sé si irá el otro caminando. No, voy a ir a mi casa mejor. Joder, ¿cómo baja la comida aquí? El hambre, tío. Ya me llevo un diamantito. Vamos para casa, eh. Vale, dejo el diamante aquí. Esta armadura la voy a dejar aquí en herramientas. Hablando de herramientas. No sé si hacer herramientas ya de estas cosas, tío. Que sabéis que uno de los logros que me propuse era hacer todo lo que se podía hacer. O sea, ¿qué vamos a hacer? Venga. Una para de esto. Un pico de esto. A ver. Joder, tío. Ya no tengo espacio como siempre. Esperad un momentín. Vamos a dejar... Toda esta roca aquí. Tengo un montón. La arena también. Vamos a cocinar las chulatitas. Vale, ya está. A ver, tenemos el pico y tal. Una espada. Nos falta el hacha. Y nos falta... Una azada, por ejemplo. Vale. Pues ya tenemos uno de cada. Los voy poniendo aquí. Por ejemplo. No. Tal que así. Como ordeno yo las cosas. Bueno. Espada. Y pico. Vale. Esto ya está. A ver, ¿dónde está? De plata. Y hacemos lo mismo. Uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y uno, dos, y uno, dos. Y ahora hacemos, a ver. No hierro, no, tío. Vale. Hacemos el hacha. La azada. El pico. La pala. Y la espada. A ver, esto para aquí. Esto para aquí. Para para aquí. H para aquí. Y azada para aquí. Perfecto. Vale. Esto déjame pasarlo para allí. Vale. Faltarían estos. Y este. Bueno, esto ya los hice, pero no los voy a contar. Tengo una bola de nieve. No sé de dónde salió, tío. La bola. A ver. La comida, ¿dónde está? Aquí. Pasamos los champis para allí. Vale. Esto para aquí. ¿Dónde está? Esto. La madera no. Todavía no. Palitos tengo de sobra, tío. Venga. Entonces me falta de hacerlo de esto. De esto. Bueno, esto no va a hacer mucho. De esto. De esto. Y de esto. Vale. A ver. Hacemos. La espada primero. De esto. Vamos a hacer un pico. Y una pala. Y así ya tenemos. Esto hecho también. Vale. Ahora vamos a hacer un dos. Un dos. Un dos. Y uno. De cobalto. Vale. Cobalto. ¿Qué nos falta? La azada. No. Sí. Ya está. Pues venga. Azada por aquí. Pala por aquí. Pico por aquí. H por aquí. Y dentro de la espada. Y la espada por aquí. No. Mierda. Bueno, es igual. Así ya tengo otra palita más de estas. A ver. Hacemos más palitos. Vale. Vamos a hacer palitos. A ver. Del cobalto ya está completo, ¿no? Sí. Vamos. Los vamos quitando. Porque si no. Los voy a hacer repetidos. Si no. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Y vamos a hacer entonces. Pico y pala. Ah, esto no se puede hacer. Ah, muy bien. Vale. Pues no se puede hacer. Muy bien. Vale. Esto sí podemos hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. A ver, esperar. Uno y uno. 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 Y espada. Vale. Titanio. Titanio sí, ¿no? Vale. Tenemos el pico y la pala. La azada. El hacha. Y la espada. Vale. Vale, pues. A ver. Esto va aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Pico por aquí. Hacha por aquí. Otra hacha. Pala. Pico. Ya está. Titanio, titanio. Cobre, cobre. Zinc. Zinc, 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 zinc. Bueno, con el zinc no podía hacer nada. Con el zinc se pueden hacer bloques nada más. O sea que vamos a hacerlos en bloques. Total. ¿Veis? Lo hacemos así. Que también nos ocupa menos espacio. La verdad. Vale. Pues cinco bloques de zinc. Con los demás metales también se pueden hacer bloques. O sea que ya los haré. Tampoco me corre mucha prisa. Vale. Esto va para aquí. Esto para aquí. Esto para aquí. Vale. Vale. Me faltó esto, tío. El platino, ¿no? No sé si le había hecho el platino. No, platino no. Pero creo que no se podía hacer nada con esto, ¿no? A ver. Tengo cuatro. O sea que me da para un pico y pongo una espada. Pico y espada. Vale. Espada y pico. Vale. Esto ya está. Esto ya está. Comida. Ah, no. Vale. Comida. Tenemos más aquí. Vamos a coger... Cuatro. Vale. Aquí. Ya no tengo nada más para aquí. Aquí. Mira. Tenía lana aquí, tío. No voy a hacer lana. La otra cama de una vez. Tengo madera. Un, dos, tres, cuatro. No, tres. Bo. Me lío, tío. Me lío. Quiero hacer todo tan rápido. Eh, la lana. Vale, la lana para aquí. Carne de zombie. Qué asco, tío. No puedo dormir, lógico. Vale. Esto para aquí. Palitos me los llevo. Creo que tiene una mesa de crafteo por ahí. Y si no, me la hago para llevármela para el otro pueblo. No, no la tengo. Vale. Pues venga, me voy a llevar esta madera también conmigo. Vale, pues mesa de crafteo. Tengo cama. Allí no había hornos, pero no creo que me haga falta. Tengo que hacerme el teletransporter. Pero no tengo metal. No tengo metal. Ah, sí, tengo metal, tío. Bueno. Es igual, el teletransporter me lo hago después fuera de cámara. Que ya, bueno, ya lo hice, ya sabéis cómo se hace. Y bueno, yo creo que el capítulo de hoy ya está, ¿no? No sé cuánto llevamos grabando, pero... Bueno, chavales, si os gusta, like, favoritos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. ¡Gracias!